...dani Forester. Y esta es la montaña rusa más alta del mundo. ¡60 metros cuesta abajo! Desde invertidos repentinos a turbulencias terroríficas y giros, esta semana visitaré montañas rusas para descubrir por qué tanto las de acero como las de madera generan tantos gritos. Subiré hasta el cielo con unas personas muy temerarias para montar una montaña rusa. ¡Alpira! Una de madera. ¡Sí, Dani, date prisa! Una de acero. ¿Puedo hacerlo, Dani? No puedo hacerlo. La pregunta es, ¿cuál me hará gritar más? ¡Dios mío! Megaconstrucciones. ¡Gracias! ¡Gracias!